No hay nada que creer. ¿La mejor asesina de Scars de Isaac cambió de opinión? Sí, mira. Aquí está Seattle y aquí Santa Bárbara. Estamos lejos. ¿Y nuestra isla? Es muy pequeña, pero debería estar por aquí. ¿Está muy lejos? Sí. ¡Lev! ¡Regresa! ¡Lev! ¿Qué está haciendo? Va por ella. ¿Por quién? Su madre. Mamá va a matarlo, Abby. Tom, solo intenté hablarle, intenté hacerla entender, pero ella seguía gritando y empezó a perseguirme. Quería que se detuviera. La estaba... Tienes tres segundos para alejarte de ese Scars. Uno. ¿Vas a dispararme? Dos. No me voy a mover. ¡No! ¡Qué diablos! ¡Dispárenle! ¡Despárenme! ¡Vamos, vamos! ¡Ajárenme! ¡Ajárenme! ¡Aléjate! ¡Déjame! ¿Qué hacemos cuando lo encontremos? Primero veamos cómo entrar. Ay, luces. ¿Me sigues, Lev? Sí. Sigue buscando. ¿Tú haces por dónde? Tiene que haber una parte de aquí. Sí. Ok. Toma la escalera. ¿Listo? Vamos, Lev. Muy bien. Guarda silencio. ¿Qué diablos está sucediendo allá? Son de Lía. Nos ha rastreado. No. 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 Cuidado. No te alejes. Quedado. y hacia donde él. Maldito Jesse. ¿Crees que no sé cómo luce el oro? Pues ya lo verás, imbécil. Le encantará. Manos arriba. Aléjate de esa mierda. ¡Que te alejes! Cometes un gran error. No te des la vuelta. Sigue apuntándole. Al suelo. ¿Me matarás como una cobarde? Sí. Miserables. ¡Arriba! ¡Manos arriba o le disparo a él! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levántate! ¡Ahora! ¡No lo hagas! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Alto! ¡Alto! Suelta el arma. ¡Suelta el arma! ¡Mierda! ¡No, no, no. Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo para salvarme. Es mi culpa que no haya cura. Es a mí a quien quieres. Solo déjalo ir. Mataste a mis amigos. Les perdonamos la vida. ¡Y hacen esto! ¡Espera! ¡Aléjate! ¡Súbame! ¡Vamos! ¡Quédate aquí! ¡Vigila que no se vaya! ¡Ni pienses en huir! No puede ser que yo ande siguiendo a Eli. Es imposible. No lo puedo creer. Que yo quiera matar a mi Eli. ¡No! No, yo no quiero matar a mi Eli. ¡No! ¡Mátame! ¡Esta de puta! No, no es posible que yo quiera. Ande peleando con mi Eli. ¡Ay, pinche Eli! Morir en los malos de Eli es un honor. ¡Mátame, Eli! ¡Mátame, mátame, mátame! ¡Mátame las veces que quiera! ¡Estás atacado! ¡Mátame! ¡Necesitamos! ¡Mátame! ¡Mátame! de esta luz sales y bien la que se hizo de esta luz ¿Qué pasó? ¿Por qué me mataste? Yo no quiero que me mates ahora porque yo creo que me mataste ¡Mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Regresa! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¿Qué es eso, Eli? ¿Por qué no te dejas matar, Eli? Yo quiero que te dejes matar ¿Qué rayos está haciendo? Oh, ya la vi Ya te vi, Eli ¿Qué? ¿Qué Eli más brava? Su bravita, Eli Pero te voy a matar el rumbo ¡Zorra! ¡Zorra! ¡Eli! Vaya pues, Eli Así ya no fue, Eli ¿Cómo fue? Ah, ok, no tengo que atacarla de frente Tengo que agarrarla por detrás Ok, Eli ¿Y dónde estás, Eli? Eli ¡Ay, mierda! Você no ve Their ayuda No se permitió No... Es difícil No, ni siquiera Pero no te paginas De nada No, no, ni siquiera Ya me p Gilbert ¿Así People Teending Es una broma. ¡Mierda! ¡No! ¡Hi, Ellie, Ellie, Ellie! ¡Ay, mierda! ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Explotó? ¡Ten cuidado! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Oh! 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 Está, Ellie, anda de todo! ¡Ah! ¡Oh! Oh, ya la vi, ya la vi ¿Qué rayos se está haciendo? No sé cómo matar a Ellie, esto es ridículo, me quiero agarrar y no me deja que la agarre Más bien me pone que le lance la botella ¿Dónde estás, Ellie? Ellie, oh, ya te vi, ya te vi, Ellie Es una broma Ay, mierda Esta Ellie, no me fijé que puso una bomba Bomba, para bailar esto es una bomba Ok, ¿y qué demonios debo de hacer? ¿Solo tengo que irle tirando botellas o qué? ¿Por qué no parece? ¿Qué rayos está haciendo? ¡Argh! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Alto! ¡Suficiente! ¡Ella no tuvo nada que ver! ¡Está embarazada! ¡Bien! ¡Abby! ¡Oh! ¡Ah! 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 Te gustan estos chicos, eh! ¡Ah! ¡Ah! Tienen el cabello raro! ¡Dina! ¡Estoy en la cocina! ¡Oh! ¿Qué tal, pequeños duendes? ¡Hola! ¡Gracias por lavar los platos! Puedes agradecerme poniendo música Veré que puedo hacer Ok, vamos a ver que hago Mi querida Dina, gracias por tu carta y por la fotografía Esta hoy no me tiene la sonrisa y si se parece en algo a su padre Pues buena suerte, no puedo visitarte por ahora Mi espalda me está dando problemas, pero me estoy recuperando El doctor dice que necesito descansar un par de semanas más Iré a verte en cuanto pueda Agradezco las dulces palabras de tu carta Diré algo que espero que sea obvio Jessy no te culparía por lo que sucedió Y tampoco nosotros, te queremos, eres parte de nuestra familia Te deseo lo mejor, pero si cambias de opinión Tú y Ellie y Jay Jay siempre tendrán un lugar con nosotros en Jackson Con cariño, Robin Ah, que ya no están en Jackson, vio ¿Un poco de música? Ah, quieres bailar, ¿verdad? Muy bien Oh, claro que sí Amo esta canción Tu mamá es fácil de complacer Estoy contigo, no aspiro muy alto Ah, mira esos movimientos ¿Estos? ¡Sí! Oh, mira cómo baila mamá Oh, vaya Oh, hola Está teniendo un efecto en mí Eres rara No sé Ok Ok, me estás distrayendo No sé Bueno, ya Vete Ellie anda bien cachonda Bueno Ah, creo que dejé a Olly afuera ¿Te molestaría dejarlo entrar? Sí, claro Olly, ¿quién es Olly? Algún perro acá ¿Dónde está? Seguro que está en el tractor Vamos a usar algo, pues ¿Quieres aire fresco? Ahí está el tractor Aquí Yo creí que era un perro Agárrate bebé Sí, eso es Muy lindo, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué? Te enseñaré a tocar la guitarra Cuando te crezcan las manos Y no te hagas caca en los pantalones Eww Está bien Todos lo hacen Jeje Tengo muchas historias para contarte Cuando seas más grande Mucho más grande Ni siquiera sé por dónde empezar Papita 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 Mi pequeña papita Otra vez que es papita Mi papita Mi papita Mi pequeña papita Qué niño grande Sí, ese es mi niño Bien pataditas Veamos en qué está mamá Creo que vamos a ir a ver A esta mujer A Dina Que hay aquí Dina y Eli J.J. Ah, este es J.J. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Joel Jimmy? Digo, porque Joel Y el hermano de Joel Era Jimmy Por eso digo que Ha de ser Joel Jimmy Voy a colgar la ropa Que la ve Mi espalda ¿Puedes con eso? Sí Sí, tranquila Entonces ¿Quién es el hombre? Eli ¿Necesitas su chaqueta? No, está bien ¿Qué es eso? Ah, una uveja Por ahí O es un perro Ah, este Eli anda caliente ¿Puedes pedirme que pare? Anda caliente La Eli Le quiere hacer otro niño Ok Basta ¿En serio? Ah, es una ovejita Yo creí que era un perro ¿Quieres tocarlo? A ver Ahora sí Adelante Oh, oh, oh Suave, suave, suave Suave, suave Oh Muy bien Eso es Wow Sí Hola Hola Dámelo ¿Meten las ovejas al granero? Yo me encargo ¿Puedo hacerlo? ¿Sí? Sí Quiero que descanses Bien Aquí Vamos Hora de entrar No tardes mucho fuera Tengo que bañarlo Soy la maestra del pastoreo Escuchen ovejas La cena está en el granero Así que ¡Vamos! Nieves Hora del granero Daisy Entra aquí Vaya Son muchas ovejas Sí ¿Cuántas crees que sean? Contemos Una Dos Mejor paro Porque me está dando sueño ¡Ja, ja! Ah, sí Ya lo entendí Eugenia Oye, oye Adentro, adentro Qué jovejas Son burra ¡Muévete o te quedas! Definitivamente Tenemos demasiadas ovejas Hay que venderla ¿Te parece si nos comemos algunas? Oh, sí ¿Un bocadillo? Ajá Un chistecito No, como chistecito ¿Cuáles son los animales más dormilones? Los perros Las ovejas ¿Por qué? Cuando seas mayor Vas a apreciar de verdad Estos chistes ¡Ja, ja! ¿Ya estás bien calientito? Solo unos cuantos Es que este parece un perrito Bueno, uno más ¿Qué obtienes Cuando cruzas Una oveja enojada Y una vaca loca? Ah Me cerro Con muy mal carácter ¡Ja, ja, ja! Sí A mami también le gusta Este Buen trabajo, JJ Lo hicimos Bueno, chicas Hasta mañana Oye ¿Cómo saliste? Wow Vamos a meter ahí Vamos, amiguito ¡Ah! Wow ¿Qué pasó? Ok ¿Qué pasó? Vamos, amiguito ¿No quieres comer? ¡Eli! No No ¡Ayúdame! 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 ¡Voy mojando! ¡Eli! ¡Hey! ¡Eli! ¡Mígame! ¡Está bien! ¿Estás en casa? Estoy sueñando Ok ¡Oh! ¡Se acercita! ¡¿No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Se acercita! ¡ moving! ¡Ven pequeño, come! ¡Se acercita! Lo siento, no sé, no sé qué, solo metí a... Está bien, está bien, sí, está bien, está bien. Oye. Oh, vaya. Está bien. Hace tiempo no teníamos tanta emoción, ¿eh? ¿Vale? 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 Un conejo. ¿Vale? Ok. ¿Vale? ¿Vale? Ok. ¡Y sí, weávul! Ahí lleva el conejo. ¡Vamos! Wow, está bonito aquí, para vivir así. Hola. ¿Dónde estabas? Casando. Tardé más de lo que pensé. ¿Quién es? Solo entra. ¿Tomi? No, no se murió. ¡No se murió! Fui que se veía muerto. ¿Qué? Pero sí quedó mal de una pata. Digo, de un pie. Igual. Subió de peso. Lo sé, es una bola de músculos. ¿Y el pueblo? ¿Y María? Está bien. Estamos... Tomándonos un tiempo. ¡Ja! Lo siento. No. Hablamos al respecto. Y es lo que ambos queremos. Bien. Ven aquí. Tengo que mostrarte algo. Hace meses que estoy tanteando el terreno. Y un tipo nuevo escuchó mi historia. Me habló de una mujer con la que comerció hace un tiempo en California. Que era de complexión fuerte. Viajaba con un chico con cicatrices en el rostro. Dijo que vivían en esta costa, en un velero encallado. Justo aquí. Tiene que ser ella. Eso se acabó. Está bien. ¿Qué vas a hacer, Eli? Bueno. Yo no puedo ir. Lo sé. Muy bien. Creo que es fácil... olvidarla... cuando estás tan cómoda aquí. Oye. Haré que pague. Tommy. Eso dijiste cuando regresamos a Jackson. Tommy. Oh, Tommy. Qué farsa. ¿Lo sostienes, por favor? Sí. Sí. Detengo. Detengo. ¡Oye! ¿Qué demonios fue eso? Nada. Maldita sea, Tommy. ¿Sabes por lo que hemos pasado? ¡Ahórratelo! Me hizo una promesa. ¡No me importa! Ya sé que no. Ese es tu maldito problema. Escucha. Sí. Todo. ¡Guau! Oh, Dios... Amén. 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 ¿Qué vas a hacer Eli? ¿Qué vas a hacer? 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 Oh, no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Odio estas cosas Ni me lo digas Tu viejo sí que se ensañó conmigo hoy ¿Qué sucedió? Otro sermón sobre mis patrullas No vayas aquí, no vayas allá Es gracioso lo mucho que se involucre cuando te toca salir Sí Está dando un buen espectáculo Les doy dos semanas para que vuelvan Es imposible ¿Ella te dijo algo? Mejor una semana Eli Hola ¿Por qué tardaste tanto? Bueno, estoy aquí, ¿no? ¿Dina? Sí Jesse Vamos Oye, no olvides que salimos temprano Descansa Sí, señor Eres una tonta Vamos No empieces conmigo Ok Tengo que preguntarte algo muy serio ¿Qué tan mal vuelo? ¿Como una pila de basura? Mmm Ok ¿Te gusta? ¡Qué asco! Te encanta Ahí donde dice que la besa Todos los hombres del salón te están mirando Tal vez te miran a ti No es así Tal vez están celosos Solo Soy una chica No una amenaza Creo que deberían estar aterrados Ahí donde le dio el primer beso ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hey Es un evento familiar Perdón Perdón La próxima recuerden que hay niños Sí, como si tú dieras un gran ejemplo Ah, justo lo que este pueblo necesita Otra machorra habladora ¿Qué diablos dijiste? Eli, Eli No Lárgate de aquí No me toques Suficiente Por favor, caminemos ¿Y ellas? Preocúpate por ti Vamos por un poco de aire ¿Estás bien, niña? ¿Qué te pasa? No tenía derecho ¿Y tú sí? No necesito que me ayudes, Joel Claro Pincel Pincel Cullera Oh, y se va a ir Siempre Tú no le debes nada a Tommy No puedo dormir Ni comer, no... No soy como tú, Dina ¿Qué? ¿Piensas que esto es fácil? Es por ti y por él que hago esto Te amo Pruébalo Quédate ¿Qué vas a hacer? No puedo Pague Lee ¿Y qué? ¿Se supone que me siente aquí y te espere? Solo Dios sabe cuánto pensando en que ya estás muerta todo el maldito día No planeo morir Sí, pues tampoco, Jessie Ni Joel Oye, alto Oye Oye Escúchame Tenemos una familia Ella no puede ser más importante que eso No No, Eli Ven así, Eli No voy a hacerlo otra vez Es tu decisión Pao No, Eli No, Eli No 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 Música Constance 2425, Constance 2425. Ok, Constance, solo necesitamos. Revisamos esta calle hace una semana y pensar que cambiaste una pistola por esto. Es una pista. No pudo haber visto a ningún luciérnaga. ¡Para! Tengo una corazonada. Pues yo no. Vamos. Veinticuatro, diez. No va a estar en ese lado. Son todos pares. Veinticuatro, cero, nueve. Entonces 2425 debe ser por ahí. Sí. Si los luciérnagas siguen aquí... ¿Sí? ¿Qué crees que está entramando? No lo sé. El objetivo siempre fue restaurar la sociedad. Digo, hay muchas formas de hacerlo. Veinticuatro, diecisiete. Calentándose. Espero que no. Ya estoy sudando. Eres un bobo. ¿Qué? Nada. Oye, hay algo allá afuera. Demónio. Ahí. Aquí. Soy infectado. No. 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 Ok. ¡Ah! Las víboras están aquí. No pienso ser el esclavo de nadie. Andrew, Logan, Ori, Papi vendrá a vernos. Es un lugar muy extraño para un grupo de la resistencia. Teníamos todo tipo de puestos, grandes y pequeños. Es mejor para ocultarnos del ejército. Ok. Supongo. ¿Quieres hacer eso? ¿Por qué no? Buena pregunta. Ok. ¿Aquí para dónde? ¿Qué quieres cenar esta noche? Aún tenemos langosta de ayer. Siguen en un balde en el muelle. Uy, sí. Genio. Y aún nos quedan algunas fresas. Si encontramos luciérnagas, celebraremos con las fresas. Si no, nos consolaremos con las fresas. Genio. Graffiti extraño. ¿Es de los luciérnagas? No. Nada que pueda reconocer. Tu du 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 du. Tu du du du. No hay nada aquí. Ok, es la casa. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Aquí. No hay nada aquí. ¿Dónde diabos tengo que ir? No hay nada aquí. No hay nada aquí. ¿Encontraste algo? Oh. Rasguños. Muévete. Muévete. ¿Hola? No hay nada aquí. No hay nada aquí. Revisa todo. Parece energía solar. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? A la espera. ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? ¿Alguien me escucha? ¿Hola? ¿Esta frecuencia está en uso? Hola, habla Abby de Santa Bárbara. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Responda. 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 Hola, Abby. Te escuchamos fuerte y claro. ¿En qué parte de Santa Bárbara estás? Constance 2425. Constance 2425. Nos dieron una pista sobre una base, pero está vacía. Buscamos luciérnagas. Yo soy luciérnaga. ¿Dónde estabas asignada? Estaba en el puesto de Salt Lake. ¿Quién lo dirigía? El doctor Jerry Anderson. Era mi padre. Vaya, mira eso. Trajimos a todos los que estaban en las estaciones satélite de regreso a la base. ¿Cuántos más son? Somos casi 200. Y llegan más cada mes. Agüen tenía razón. Pues seremos dos más. ¿Cómo llegamos? Vayan a la isla Catalina. Acérquense al gran edificio condomo en Avalon. Los encontraremos. Ok. Ok. Los veremos pronto. Cambio y fuera. Eso espero. Buena suerte, Abby de Santa Bárbara. Cambio y fuera. Vamos, regresemos al velero. Ajá. Muy bien. Tenías razón. Ah. ¿Qué fue eso? ¿Por qué me haces repetir que me equivoco? Porque me haces sentir mejor. Y porque no sucede con frecuencia. No. Casi, te cristores. No hay. MiLE to Sew. ¡No! ¡Alto! ¡Alto! ¡No la maten! ¡Amárrenla! Ven aquí. Ven aquí y déjame verte. ¿Listo? ¡Espera! ¿Qué haces? ¡Espera! ¡Espera! ¡Ah! ¡Mierda! Estás bien. Ve por el pequeño. ¡No! 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 ¡No lo toques! ¡No te atrevas a tocarlo! ¡No! 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 ¡Ah, mierda! ¡Qué les atrapamos, eh! ¡No! 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 ¡No!